Santo Aleluya Tú eres digno Señor Tú eres digno Tú eres digno Señor Tú eres digno Oh Señor Aquí estoy Delante de tu trono Sumérgeme en tu paz En tus alas de gracias Entrego mi alabanza Y aquí estoy Entrego mi corazón Quebrantado Aquí estoy Entrego mi corazón Quebrantado Rompeme en pedazos Rompeme en pedazos Señor Rompeme en pedazos Señor Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Quebrantame Señor Quebrantame Señor Y yo Señor Aquí estoy Aquí estoy Delante de tu trono Envuelveme en tu paz En tus alas de gracias Entrego mi alabanza Y yo Y aquí estoy Entrego mi corazón Quebrantado Entrego mi alabanza Y aquí estoy Entrego mi corazón Quebrantado Rompeme en pedazos Rompeme en pedazos Rompeme en pedazos Señor, aquí estoy, y aquí estoy Llévame contigo a lugar secreto Haz lo que tú quieras, no voy a correr Llévame contigo a lugar secreto Haz lo que tú quieras, no voy a correr Llévame contigo, llévame contigo Llévame contigo, llévame contigo Y a lugar secreto Oh, y a lugar secreto Y a lugar secreto Y no voy a correr Rompeme pedazos Señor, rompeme pedazos Señor, rompeme pedazos Señor, aquí estoy, aquí estoy Y llévame contigo Cuando pueden decir al Señor Llévame contigo A lugar secreto, Señor A lugar secreto, Señor Oh, y llévame, llévame contigo Llévame contigo A lugar secreto, porque no quiero correr Si yo, no Tú eres digno, Señor ¡Gracias! Música Música Gracias.